de la democracia, y esto es parte del sistema democrático. Tiene la palabra el congresista Tapia. Gracias, presidente. Le voy a dar la interrupción al final, por favor. Presidente, primero saludo que esté la prensa. Es la primera vez que desde el 2011 hasta ahora he visto que la prensa en un consejo directivo está presente. Segundo lugar, presidente, de que el congresista de Belagunde en un momento dijo que le han callado al presidente del Congreso. Yo quiero decirle, yo he estado presente acá y nadie le ha callado. Le han dicho que va a su silla, a su curul. Por otro lado, presidente, yo quiero decirle acá que hay que defender la institucionalidad del Congreso de la República. Acá, el tema del Tribunal Constitucional, tenemos el pleno respeto. Y efectivamente acá esto se acata. Entonces, respeto al Tribunal Constitucional. Sin embargo, presidente, debo decirle de que en la fundamentación que ha presentado el oficial mayor, que lo ha manifestado por la congresista Aramayo en una sesión de consejo directivo, es completamente falso, o sea, argumentar el tema de que no se presentó la cuestión previa. Y yo veo que aquí se ha fundamentado el tema de la cuestión previa. Por eso mi preocupación por lo manifestado por el oficial mayor. Por otro lado, presidente, como miembro de la mesa directiva, debo manifestar lo siguiente. Hace tres semanas que no nos reunimos en la mesa directiva. No hay temas, dice con el presidente, ¿no? Sí, este es un tema importante de tratar en la mesa directiva. En la ampliación de agenda, a 31 de enero, tampoco lo hemos tratado. El tema de una congresista que ha presentado una medida cautelar tampoco ha venido al consejo directivo. Esos temas se ven aquí en el consejo directivo. Y en un momento, el presidente del congreso ha dicho que es el titular del pliego. Y como titular del pliego, él puede emitir una resolución presidencial. Quiero decirle que solamente su condición de titular del pliego se ejerce únicamente sobre el presupuesto del congreso. En marco del artículo 32 del congreso. Entonces, acá somos pares todos. A ver, presidente, a ver un poquito de orden si pide, por favor. Entonces, todos somos pares. Usted nos representa. Entonces, en ese sentido, presidente, yo quiero decirle, quiero, este, no hay que justificar. La Comisión de Constitución ha estado en cuatro temas que nos puso el presidente de la República, el referéndum. Ha estado en el tema de los cuatro temas del referéndum que recientemente concluyó y que todos asumimos ese reto y le pusimos, y se pusieron fechas incluido. Un cuatro de diciembre, si no me equivoco. De octubre, perdón. Entonces, sí, este congreso también está trabajando en la Comisión de Constitución. No quiero justificar a la congresista, este, Barta, pero debo decirle que se ha estado trabajando. Presidente, esta resolución que usted ha emitido, yo realmente, yo no estoy de acuerdo. Y debería dejarse sin efecto o declararse nula. Porque no se ha respetado, hasta cierto punto se ha ninguneado a este Consejo Directivo que es un ente consultivo máximo dentro del Congreso. Obviamente antes del Pleno, ¿no? Entonces, no, aquí se dio una cuestión previa. Y el tema de la Comisión de Constitución. Quien se merece todo el respeto a una comisión ordinaria. Y aquí se ha dicho bien clarito. Yo veo que todos estamos considerando prácticamente, incluso el mismo Tribunal Constitucional habla de que el asunto debe analizarse en proceso de concretización de tal derecho. Y, obviamente, pues, cuando se trata el tema de la sentencia, obviamente, del Tribunal Constitucional y habla de la disidencia por razones de conciencia, debidamente justificado. ¿En qué momento al Consejo Directivo o a la presidencia del Congreso se ha presentado algún documento debidamente justificado? No existe hasta el día de hoy. Entonces, eso es el tema. Acá no es que estamos, digamos, este... Porque se quiere enfrentar al Congreso con el Tribunal Constitucional. No, señor. Nosotros respetamos las decisiones y las sentencias e incluso las interpretaciones, porque esta es una interpretación del Tribunal Constitucional. Y la respetamos. Pero acá no hay un enfrentamiento entre Congreso y Tribunal Constitucional. Eso sí quiero que quede bien, digamos, bien claro. Por otro lado, presidente, debo decirle de que dado que esto, lamentablemente, se ha tenido que se ha llegado a este escenario, ¿no?, de enfrentamiento, y solamente hacerle recordar que este Consejo Directivo, porque ayer también escuché que como que el Consejo Directivo acá no tiene ni pie ni cabeza en, digamos, este Congreso de la República. Está dentro del organigrama del Congreso. Incluso toda agenda que llevamos al Congreso, acá la aprobamos. Acá en el Congreso. Y, en ese sentido, presidente, debo decirle de que el Consejo Directivo, según el artículo 30 del reglamento del Congreso, es función y atribución del Consejo Directivo aprobar, entre temas, por ejemplo, el cuadro de comisiones y cualquier otro plan o proyecto destinado a facilitar o mejorar el desarrollo de las sesiones y el buen funcionamiento del Congreso. Y el buen funcionamiento del Congreso. En eso quería concluir en este tema que aquí se tiene que reglamentar. Este tema. Se tiene que reglamentar. Entonces, presidente, una vez más decirle de que en la Comisión de Constitución, incluso, miren, los mismos interesados han tenido que presentar un proyecto de ley, pues. Ya vemos, incluso las disidencias, los temas de conciencia, las disidencias, temas legítimos, no legítimos, se habla ahora, ¿no? Entonces, ya no voy a entrar a ese detalle, pero yo considero, presidente, de que acá no se ha respetado la institucionalidad del Congreso de la República. Se ha faltado el respeto a lo que es el Consejo Directivo, la Comisión de Constitución, y por lo tanto, presidente, yo termino con lo que lo dije al principio. Esta resolución, este Consejo Directivo debe concretar en lo siguiente, con una votación, para declarar nula esta resolución, declarar sin efecto, porque siempre tiene que respetarse las instancias de Congreso, como es el Consejo Directivo, la Comisión de Constitución. Me pide una interrupción con su veña, presidente, congresista de Belaunde. Congresista de Belaunde, tiene la interrupción. Gracias, colega, gracias, presidente. Sí, se mencionó la aclaración del Tribunal Constitucional, lo hizo el colega Carlos Tubino en una interrupción, y creo que es pertinente esta mención que realizó, y yo me voy a permitir leer fragmentos del punto siete de esta aclaración. En lo que respecta al punto cuatro, relacionado con el pedido de aclaración respecto a los alcances de la decisión en cuanto a la renuncia por razones de conciencia, el Tribunal Constitucional advierte que ya en la sentencia 006, porque esa es la aclaración de la segunda sentencia, se había reconocido que estaba habilitada la posibilidad de conformar nuevos grupos parlamentarios o adherirse a los ya existentes. Continúa, dice, para ese tribunal, los congresistas ya podían conformar un nuevo grupo, adherirse a un nuevo ya existente incluso, por lo resuelto en la sentencia 006, siempre y cuando se presentaran las razones legítimas a las que se hace referencia el fundamento 23C de la sentencia, entre ellos los fundamentos de conciencia. Y de ahí se señala, de manera clara, del mismo modo, es importante resaltar que el ejercicio del derecho a la libertad de conciencia no se encuentra supeditado a la publicación de las sentencias que resolvieron las demandas de constitucionalidad respecto de la regulación de los grupos parlamentarios, sino que, al derivarse su contenido de la Constitución, se trata de un atributo que siempre puede ser reclamado en caso sea inobservado por los poderes públicos. Y acá viene una parte muy relevante, independientemente de la existencia de alguna norma particular que reglamente los casos concretos en los que se faculta al congresista renunciar por razones de conciencia. De hecho, ha sido justo esta la práctica parlamentaria en periodos anteriores, por lo que el Tribunal Constitucional considera innecesario emitir alguna aclaración sobre este punto. ¿Qué está diciendo el Tribunal Constitucional, presidente? Está diciendo, es el criterio de conciencia algo que se deriva directamente de la Constitución. Es algo importantísimo. Entonces, incluso si el Congreso no cumple con la reglamentación, como es algo que se deriva de la propia Constitución, los congresistas tienen el derecho de adherirse a un grupo ya existente o de formar uno nuevo. Perfectamente coherente esta aclaración con lo señalado en la sentencia original y en la segunda sentencia. Gracias, colega. Congresista Tapia. Me pide la segunda interrupción del Congresista Tubino, con su meña. Congresista Tubino tiene la segunda interrupción. Sí, muchas gracias. Nuevamente lo he escuchado con atención al Congresista de Belaunde y acá hay un tema. Lo que en toda la fundamentación de la sentencia, señor presidente, deja muy claramente especificado el Tribunal Constitucional que de ninguna manera apoya el transfugismo. Ese es el punto y los temas de conciencia está bien. O sea, acá nosotros no nos estamos oponiendo a que el tema de conciencia esté en, vamos a decir, en una actitud que debe ser fundamentado y es algo personalísimo. No es algo general. No es decir, se abre la cancha y todos podemos formar bancadas, etcétera, etcétera. No, no. Esto es un tema muy personal y lógicamente debe ser analizado y debe ser reglamentado y eso es lo que está faltando en la actualidad. Por otro lado, el criterio de conciencia, no nos vamos a poner al criterio de conciencia porque lo dice la sentencia, pero tampoco es abrir la cancha del transfugismo. Gracias. Congresista Tapia. Sí, para terminar, solamente quiero decirles de que hay que respetar la institucionalidad del Congreso de la República. Aquí nadie se opone a la sentencia del Tribunal Constitucional. Le debemos respeto y se cumple. Y solamente decirle también lo mismo que ha leído el congresista de Belaunde. Cuando existe en ese sentido de que no está prohibido la renuncia de las opiniones políticas en el supuesto de disidencia por razones de conciencia debidamente justificadas. No hay, pues, digamos, el hecho de que esté debidamente justificado. Eso no existe. Y, en lo que ha leído dice, evidentemente esta posibilidad se relaciona con aquellos casos en los que existiera una disidencia por razones legítimas. Por razones legítimas. Eso es lo que justamente decía el Tribunal Constitucional. debidamente justificado. Eso no existe. Y, incluso dice, por lo tanto, para este Tribunal o congresistas ya podían conformar un nuevo grupo o adherirse a un existente incluso por lo resuelto siempre y cuando presentaran las razones legítimas. Entonces, aquí queda muy claro, presidente, la falta de una reglamentación y no se han presentado las razones debidamente justificadas que se denominan legítimas. Gracias, presidente. Congresista Arce tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludando a todos los colegas congresistas por intermedio suyo. Antes de empezar mi intervención, presidente, yo quisiera plantear una especie de cuestión de orden porque hay una agenda que se ha planteado para la convocatoria a la sesión del Consejo Directivo. y lo voy a volver a leer y lo voy a volver a leer porque por ahí he estado escuchando que quieren someter al voto decisiones y una serie de posiciones direccionadas desde un punto de interés particular. Dice claramente que la sesión ha sido convocada a fin de esclarecer los alcances de la cuestión previa acordada por el referido órgano parlamentario en su sesión del treinta y uno de julio del dos mil dieciocho evidentemente respecto al pedido de opinión consultiva a la Comisión de Constitución y Reglamento con relación a los alcances de la sentencia tal del Tribunal Constitucional. Ese es el marco formal de esta reunión. Así que yo voy a exhortar a los congresistas que nos centremos en ese espacio. Pero también, presidente, es imposible rehuir a la posibilidad de entrar al debate que ya está abierto respecto a un derecho constitucional que tenemos los congresistas de la República y que acá en este Congreso ha sido vulnerado varias veces y para eso es importante hacer historia y ustedes tienen conocimiento la prensa saludo que esté la prensa que es muy importante que todos los asuntos del Congreso de la República sean estrictamente públicos porque nos debemos a la población y eso no es democracia plebiscitaria como quieren llamar irónicamente algunos congresistas. En la historia presidente yo recuerdo bien que a los dos meses se hizo una ley con el supuesto hecho de fortalecer a los partidos políticos y había un objetivo claro el objetivo claro era mantener los setenta y tres congresistas de fuerza popular nosotros presidente en el Nuevo Perú hemos tenido una diferencia y una diferencia que consideramos que es un criterio de conciencia y les pusimos cuántas veces señora Salgado nos hemos reunido al finalizar señora Salgado porque le voy a aludir varias veces porque para empezar cuántas veces señora Salgado por intermedio de la presidencia nos hemos reunido con usted tenemos así de cartas requiriéndole señora Salgado que acá hay un problema que necesitamos que usted como presidente del Congreso en aquella época se pronuncie nunca tuvimos respuesta nunca tuvimos respuesta pero bueno al final le voy a dar la interrupción congresista con todo bueno si me permite voy a seguir haciendo vamos a hacer la historia la cronología del tiempo nosotros presidente hemos estado casi un año en el ostracismo y el congresista de Belaunde ha descrito la vulneración de los derechos constitucionales que tenemos los congresistas para poder ejercer plenamente en este Congreso de la República porque acá no está sentado Richard Arce o cualquier nombre de los congresistas acá representamos a una determinada población que nos ha elegido y tenemos el deber de ejercer esos derechos plenos acá en el Congreso de la República porque representamos a esa población tuvimos que recurrir al Tribunal Constitucional presidente para que se pronuncie y es curioso cuando algunos congresistas hacen una interpretación antojadiza y de manera selectiva de estas resoluciones y en la primera resolución del Tribunal Constitucional para recordar y eso es determinante que solo duró horas hubiera sido genial que dure siquiera veinticuatro horas porque una vez una vez más con la mayoría que tenía Fuerza Popular se promovió otra ley se saltaron de comisiones no ahí no les importó el respeto al reglamento ahí no les importó el respeto a la institucionalidad no se aprobó una ley presidente una ley en contra de una decisión del Tribunal Constitucional por eso me parece curioso no está el congresista Tapia por intermedio suyo cuando él habla de respeto a la institucionalidad o sea de qué respeto a la institucionalidad si el Tribunal Constitucional se está pronunciándose porque el Congreso saca otra ley en contraposición de una resolución en esas horas presidente y disculpe la expresión metimos por la ventana nuestro documento en el Nuevo Perú para poder ser acreditados como bancada pero por imposición del presidente del momento el señor Galarreta no nos restituyeron los derechos presidente a pesar que había una resolución no pudimos participar de la comisión permanente de las comisiones estuvimos mendigando a cada uno de los partidos políticos para que nos permitan participar en comisiones y si presidente es una vulneración a los derechos porque no podemos ejercer plenamente nuestra representación como corresponde después se presentó otra denuncia al Tribunal Constitucional y también se pronunció sí es cierto respecto a que en esa segunda denuncia que se hizo al Tribunal Constitucional se declaró improcedente presidente pero ahí hablaba específicamente la necesidad que mientras se aclare el Congreso de la República se tome el trabajo de agendar la nueva reglamentación y que establezca claramente los procedimientos que se puedan formar los grupos las bancadas dentro del Congreso de la República presidente por eso me sorprende y me parece bastante curioso lo que Fuerza Popular hoy día habla de temas legalistas porque han sido legalistas hoy día pero no fueron legalistas con Kenji Fujimori en 69 días presidente desde que ingresó la denuncia a las subcomisiones de acusaciones constitucionales hasta que lo desaforaron solo duró 69 días el día de hoy tenemos una denuncia al señor Chávar no una denuncia dos tres cuatro cinco voy a seguir enumerando y vamos a llegar a la cantidad de denuncias que existe la subcomisión de acusaciones constitucionales para el señor fiscal de la nación Pedro Chávarri y hasta el día de hoy presidente no se agenda llegando al extremo que el propio presidente la subcomisión ha mencionado que si no le da la gana no lo va a hacer ¿dónde está el respeto a este reglamento? ¿dónde está el respeto a esta constitución? ¿dónde está el respeto a esta institucionalidad? cuando corresponde actuar o sea para un lado cuando me conviene ahí si aplico la ley cuando no me conviene ahí si me puedo saltar de los procedimientos legales presidente veo que es bastante incómodo expresar la verdad veo que es bastante incómodo cuando uno levanta la voz con respeto presidente para decir temas muy sensibles que son incómodos para fuerza popular pero si tengo que levantarlo y tengo que levantarlo con mucho sentimiento porque lo hemos vivido en carne propia y sé que muchos congresistas acá presentes de los no agrupados cuando tuvimos la reunión presidente para formar las comisiones en este nuevo periodo parlamentario se les requirió de que se aplique la resolución del tribunal constitucional porque ya sabíamos que iban a patearlo para después y eso no permitir participar en comisiones inclusive en la resolución se planteaba de que se podía formar tal vez con una bancada de no agrupados para permitirles participar en comisiones no se hizo presidente y eso ha generado evidentemente que los congresistas más de veinte congresistas estén en una circunstancia que no les permite hacer ejercicio de sus derechos y por eso es mi intervención presidente y es lamentable también porque estamos discutiendo un tema importante para el congreso pero hay temas trascendentales me gustaría que el congreso se autoconvoque por ejemplo para tratar el tema de la helada que ha hecho perder cientos de hectáreas en mi región en Apurima en otras regiones porque no nos sentamos de la misma manera y tratamos esos temas presidente ese momento nos responde nos corresponde también como congreso tomar nuestras decisiones presidente y que bueno que se estén levantando los del fujimorismo veo que esto es más trascendental que esto es cuestión de estado para fuerza popular ¿por qué? porque se viene la estampida ¿por qué? porque se viene la división dentro de fuerza popular y es evidente es evidente cuál es su intención respecto a esta situación presidente el ejecutivo tiene mucho que responder respecto a esta circunstancia pero uno responde desde su función somos congresistas elegidos no podemos soslayar un problema determinante que afecta a poblaciones que al final nos va a afectar a nosotros porque acá en Lima va a empezar a subir los precios de pan llevar porque la cierre es la despensa del país es otro tema que tenemos que abordarlo me gustaría que el congreso se autoconvoque para tratar ese tema para promover leyes para ver de qué manera facilitamos el procedimiento para que se pueda atender estos temas le voy a dar la interrupción me pedía la congresista Salgado y con mucho gusto la congresista Aramayo lo que sí le voy a pedir presidente es que cuando estemos hablando nos permita desarrollar la idea nosotros hemos estado escuchando una retaíla de mentiras que inclusive expresó en su momento la congresista Aramayo por intermedio suyo y hemos tenido que aceptar porque estaba en su intervención de la misma manera les voy a requerir amablemente y con todo respeto que nos permitan expresar nuestra posición que les incomode y les molesta bueno respóndanle al país congresista Salgado tiene la interrupción si el congresista Arce no me está dando la interrupción sino que ya por alusión estoy haciendo el uso de la palabra porque dos veces me ha mencionado nosotros no tenemos la culpa de que una vez que ingresaron los del Frente Amplio empezaron a pelearse y fueron los primeros tan fugas los primeros que se dividieron a él no le gusta que le digan las verdades pero si dice que a nosotros nos incomodan las verdades esa es otra verdad se pelearon y como el único representante que todos habían acreditado era el congresista Arana yo recibí como presidenta cartas del congresista Arana casualmente haciendo valer su derecho como portavoz porque a ustedes no los reconocía porque lógicamente le incomodó que Arana con su partido político los haya traído al congreso y luego le dijeron chao ya no te quiero quiero armar mi otro grupo que se ha llamado Nuevo Perú que hasta ahora no tiene inscripción es bancada no son grupos políticos que vienen con el aval del pueblo peruano sino que se arman aquí por convicciones personales por conciencia por conveniencia por lo que quieran nosotros no somos responsables que Arana no los haya querido reconocer y por eso no podían tener ustedes ningún acceso porque simple y llanamente habían cartas que ustedes mismos habían firmado diciendo que Arana era su representante en portavoces y yo lo he mencionado varias veces y tengo las cartas de Arana entonces que ellos se peleen no es nuestra culpa si se han salido de su grupo el cual enamoraron para estar en las listas y luego se pelearon no es nuestra responsabilidad el pueblo nos trajo aquí bajo una determinada un plan de gobierno una ideología y un nombre de partido en el transcurso de la vida política no les gusta ya pues el tribunal ha dicho tienen derecho por criterios de conciencia a salirse de ese partido eso es lo que estamos analizando el criterio que se ha tenido de conciencia para salirse del partido porque eso lo dice el propio tribunal entonces yo sé dice lo hemos vivido en carne propia como nos han maltratado pero ustedes tenían todos los derechos su local sus asesores sus equipos cuando eran frente amplio y cuando deciden ser Nuevo Perú tenían que esperarse pues para saber porque en principio lo que el Congreso ha defendido siempre es la institucionalidad de los partidos políticos y todos los analistas políticos en el transcurso de estos años han dicho que se tenía que evitar el transfugismo que se tenía que evitar la atomización y cuando usted habla de la ley de transfugismo fueron más de 15 proyectos sobre el tema de transfugismo que se analizaron en la Comisión de Constitución 15 proyectos que venían de diferentes bancadas que decían inclusive en los términos mucho más audaces que aquel que se salía de su partido político tenía que irse a su casa y dar pase al accesitario uno de los proyectos decía eso y nos opusimos porque dijimos no porque de todas maneras ha llegado con el voto popular pero en uno de los proyectos que no eran de fuerza popular decía aquel que renuncia a su partido político aquel que engañó al pueblo yendo con un determinado nombre y luego se cambia tiene que ser sacado del Congreso eso decía uno de los proyectos analizamos 15 proyectos y lo vuelvo a repetir aquí no fue un proyecto de fuerza popular no les gusta escuchar la verdad sí pues el señor Arce llegó con el frente amplio y luego se fue no les gustó se pelearon y tenían que esperarse y mientras tanto Arana hizo prevalecer como era dable su posición de ser el portavoz y el único que se le tenía que reconocer gracias señor presidente la segunda interrupción congresista Aramaya gracias presidente gracias al congresista Arce cuando uno cuenta medias verdades miente y se está faltando la verdad un mecanismo que varias veces se están aludiendo precisamente analizando el tema del tribunal constitucional es cuál fue el mecanismo para sancionar al congresista Kenji Fujimori en aquella oportunidad se hizo un acuerdo en la junta de portavoces para que el tema se priorice en la comisión de acusaciones constitucionales ese fue el procedimiento por el cual antes que una agenda que venía de la comisión de acusaciones constitucionales se vea primero ¿ante qué? ante la gravedad de los hechos que se habían observado tras la propagación de un video en el que hoy el presidente del congreso que se acaba de retirar era vocero de fuerza popular y presentó ante los medios de comunicación la gravedad de aquellos hechos hizo que se priorizara en la comisión de acusaciones constitucionales el tema del ex congresista Kenji Fujimori y hoy se dice ¡ah no! en ese caso se trató de manera urgente generen pues un acuerdo en junta de portavoces para ver los temas que estimen conveniente ese es el procedimiento para darme el uso de la palabra señora presidenta el congresista Arce ha dicho la congresista Aramayo ha mentido ¿en qué? ¿es ya costumbre acaso que los colegas congresistas tratan a las colegas congresistas de mentirosas si no nos trató el congresista Morales o trató la congresista Glave mentirosa y chismosa yo no lo voy a permitir cada cosa que he dicho estoy en el uso de la palabra usted me la va a atribuir y si no voy a proceder ante la comisión de ética si he dicho algo inexacto dígame usted qué es y lo corregiré caso contrario usted me está dando un valor que no tengo y me haré respetar ante los fueros correspondientes dejen de tratar de mentirosas de chismosas y después se llenan la boca hablando de la mujer oiga usted si yo he dicho algo inexacto yo me voy a corregir y me voy a disculpar pero cada uno de los argumentos que he esgrimido en este foro han sido acreditados con la norma en la mano con los datos con los documentos yo le pido por favor que usted corrija lo que ha dicho o si no se someta a un proceso en la comisión correspondiente gracias señora presidenta gracias congresista Aramayo congresista Arce gracias presidente